Gracias. 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 Jesús Rubí, el primer oficial Luis Núñez y su circulación, les damos las gracias por su preferencia y esperamos tener la oportunidad de servirles nuevamente. Les recordamos que se aseguren de llevar contigo todas sus pertenencias. En behalf of Interjet, Captain Jesús Rubí, First Officer Luis Núñez and your crew, we sincerely hope that you have enjoyed your flight and will look forward to welcoming you a port again soon. We remind you to stay with you all your personal belongings. Les recordamos que por razones de seguridad, el uso de teléfonos celulares en sistemas de radiocomunicación está estrictamente prohibido hasta su ingreso al edificio terminal. Por mi ayuda, por ciertas razones, el uso de hablar de teléfonos y el sistema de radiocomunicación se convierte en un diurado de algo en un edificio terminal. Gracias por su preferencia con Interjet. Gracias por ir a 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 Interjet. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no.